¿Qué tal amigos? Los saludos son mi hijo José Luis y este vídeo es para invitarlos a que participen en la rifa número 2, vamos a rifar un acordeón Honor Panther similar a este acordeón que tengo ahorita aquí en mis manos, completamente nuevo, tono de elegir, tono de solo, tono de fa, quedan muy pocos boletos, solamente quedan 7 boletos y la fecha oficial de la rifa es el día martes 18 de mayo, solamente quedan 7 boletos así es que bueno pues este vídeo es para invitarlos a que entren a esta rifa y mucha suerte a todos los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!